Hola amiguitos, bienvenido a Lela Juguetes. Aquí le estamos presentando a Moana. Saluda a tus amigos, Lela. Le hicimos un peinado bien bonito a Moana. Mira que bella. Y aquí está la otra Moana que conseguimos en McDonald's. Ay, falta Maui grande hoy. Sí, falta Maui grande. Sí. Y aquí está Maui. Es la de Moana. Sí. I know a doll and she's on the island. Something. Qué bella Maui, ¿verdad? Es collar de él, muy fashion. No, no es muy fashion. ¿No lo te gusta? A mí me encanta. No me gusta. A mí me encanta el collar de Maui. Es bien lindo. Me gusta mi collar. Y aquí está la de Moana. De Moana no me gusta. Gracias amiguitos por suscribirse a nuestro canal de Lela Juguetes. Y aquí estamos ahora cantando. Música. Música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!